¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho, mi bien amada El Banco de la Provincia de Leuquén cumplió el pasado 3 de octubre 60 años de su puesta en funcionamiento En el programa de hoy vamos a recordar un poco la historia y el extraordinario crecimiento experimentado en los últimos años 60 años del BPN es la historia de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente para compartir otro encuentro con Interior Neuquino Acompáñenos una vez más El 3 de octubre pasado se cumplieron 60 años de la puesta en funcionamiento del Banco de la Provincia de Leuquén que comenzó a operar en el año 1960 La institución fue creada por ley número 19 y sancionada en el año 1958 durante el primer gobierno constitucional de Edelman y Asmar Neuquén daba sus primeros pasos como provincia y necesitaba una entidad financiera que atendiera las necesidades crediticias en apoyo a las actividades económicas el desarrollo del comercio y la asistencia a sus pobladores En los comienzos funcionó como una entidad mixta entre el Estado y la actividad privada La señora Norma Salotto fue la primera mujer integrante del Banco de la Provincia de Leuquén y recuerda aquel momento En esa época el vicepresidente que era Kicho Chanetton Alberto Chanetton que fuera al banco que estaban reclutando empleados así que ahí me atendió el señor Ruiz Teodoro Ruiz me tomaron el examen que era bastante completito el examen en la mitad del examen viene el presidente del banco que era Santagostino el señor Santagostino que me impresionaba así por su presencia a felicitarme por el examen que estaba rindiendo bueno me tomaron de empleada en el banco José Arias ex gerente de la institución y Alfredo García ex contador recuerdan los comienzos del banco que entre gerente general y ordenanza éramos 12 personales 12 personas con eso se abrió la casa matriz del banco de la provincia de Leuquén estaba el gerente general Ameglio Ruiz como contador general Alfredo José García Héctor Garrido y quienes habla como jefe de sección Norma Salotto que tuvo el privilegio de ser la primera mujer de que integró el elenco del banco de la provincia de Leuquén Manuel Ambrosio Hugo Volpe Diego Fígar Payalef Urbano e Isidro Gavilán como ordenanza y conexión con el banco se dio a través del señor Antonio Álvarez que era director del banco en aquel entonces años 60 yo estaba trabajando en el banco de Río Negro y Neuquén sucursal Neuquén era jefe de cuentas corrientes y en esa función después de hacer los arreglos debidos ingresé al banco de la provincia de Neuquén yo ingresé al banco el 6 de septiembre del año 60 es decir casi un mes antes de la apertura y bueno después seguí mi carrera en el banco en el 61 cuando Aria fue de gerente a Junín de los Andes que se abría la sucursal yo fui a cargo de la contaduría y ahí estuve un tiempo hasta que volví a la casa central a hacerme cargo de la contaduría de la casa matriz del banco mejor dicho y después seguí escalando posiciones y eso pero son todos gratos recuerdos que tengo yo del banco porque me permitió un montón de cosas además de mi formación como persona aprender un montón de cosas y tener contacto con mucha gente del interior de la provincia sobre todo porque la empezamos a recorrer en las distintas funciones que yo cumplía dentro del banco y entonces uno hacia comerciantes industriales ganaderos hace contacto de todo tipo además del contacto con la gente de la sucursal que cada una tenía su problemática distinta otro trabajito que me tocó hacer y con muchísimo gusto porque de chica me gustó dibujar y tenía cierta inclinación me encargaron que hiciera que preparara los formularios que iban a usarse en el banco no tenía la más válida idea entonces ¿qué hice? me fui entonces al banco nación al hipotecario al banco industrial era en esa época y al banco de Río Negro y Neuquén y gentilmente me dieron una copia de cada uno de los formularios que ellos usaban entonces con ese material me senté tranquilamente y empecé a diseñar los formularios del banco fíjate que la carta orgánica sabiamente hecha por los convencionales del 58 establecía de alguna manera que el banco debería habilitar filiales en aquellos lugares donde no tuvieran asistencia crediticia tal es así de que al año en octubre del 61 se inaugura la sucursal Centenario una zona realmente frutícola agropecuaria que necesitaba que necesitaba y que no era fácil el traslado de Centenario en Neuquén con caminos de tierra con medios de movilidad la vieja empresa Centenario colectivos colectivos de alguna manera que no cumplían a lo mejor la necesidad y haber acortado la distancia y tenerle financiamiento dentro de la misma localidad era extraordinario en noviembre del 61 es decir un mes subsiguiente de la apertura de Centenario se produce la apertura de la sucursal jurín de los Andes y así sucesivamente después fue Zapala en el 62 Cutralco San Martín en el 64 y distinta delegación 60 años del Banco de la Provincia del Neuquén historias que reflejan el compromiso que significaba la creación del Banco del Neuquén que con los años ha demostrado cumplir con los objetivos de sus fundadores y hoy muestra un crecimiento que lo destaca como el más importante de la Patagonia Frente al coronavirus estas son algunas recomendaciones Lavate las manos con agua y jabón Si tosés o estornudás tapate la boca o la nariz con el pliego del codo Trata de no tocarte la cara con las manos Limpia superficies y objetos que tocas con agua y lavandina Mantén los ambientes ventilados y no olvides si tenés que salir hacelo con un protector facial y mantenete a dos metros de distancia de los demás Neuquén Provincia Juntos Podemos Más El impulso que el Banco Provincia del Neuquén ha venido gestionando en los últimos años ha permitido extender los servicios bancarios a todo el territorio provincial Además en la ciudad de Neuquén se construyó el primer edificio inteligente de la Patagonia conocido como la Torre del Banco Provincia del Neuquén ubicada en Avenida Argentina e Independencia e inaugurado el 7 de diciembre del 2016 por el gobernador Omar Gutiérrez y el entonces presidente de la institución Marcos Kovman 11 pisos con plantas de oficinas para 50 personas auditorio comedor para empleados sala de reuniones y otras dependencias de última generación que abarcan una superficie de 10.500 metros cuadrados Juan Manuel Sebastiano gerente de sucursales y canales se refiere a la expansión de la institución en los últimos años El banco a lo largo de estos 60 años ha crecido de manera progresiva y de manera gradual en el territorio neuquino hemos alcanzado la cantidad de 64 sucursales entre sucursales delegaciones y extensiones tanto en el territorio de Neuquén como las 5 sucursales que tenemos en la provincia de Río Negro y una sucursal en Capital Federal en Buenos Aires también en este último tiempo en estos últimos 8, 9, 10 años el banco ha puesto mucho énfasis en el crecimiento de la red de cajeros automáticos con mucho orgullo les puedo contar de que es la red de cajeros automáticos más grande la Patagonia en la actualidad tenemos 219 cajeros automáticos propios y a fin de año si Dios quiere vamos a llegar a 225 cajeros automáticos con lo cual esta red de cajeros automáticos en este escenario de crisis sanitaria que estamos padeciendo de manera inédita inusitada nos ha servido muy mucho así que esa visión que hemos tenido y que han tenido las autoridades anteriores y las actuales la verdad que esa visión de futuro ha sido muy importante y lo estamos valorando muchísimo en estos tiempos tanto el cliente como el empleado el colaborador lo valora muchísimo porque si no hubiésemos tenido esta red de cajeros automáticos tan numerosa tan bien distribuida con una atención y un mantenimiento y la logística interna que tenemos no hubiese sido lo mismo recordemos que hubieron momentos muy duros este año en los cuales las sucursales del banco estuvieron completamente cerradas y eso lo pudimos equilibrar y seguir atendiendo a nuestros clientes con nuestros cajeros automáticos tenemos prácticamente todo el por no decir todo el territorio neuquino con presencia de sucursales de extensiones de delegaciones y de cajeros automáticos los tiempos cambian y los servicios digitales crean nuevos desafíos cuál es el horizonte de futuro del sistema bancario la era digital la transformación digital como cualquier actividad económica este de trabajo lo ha afectado para bien y para mal en este caso yo lo que veo es que la transformación digital los nuevos canales electrónicos empiezan a competir de alguna manera con el canal tradicional y convencional que ha sido la sucursal hasta este momento traen son bondadosos hacia el cliente mejoran la experiencia al cliente porque el cliente se puede autogestionar se puede manejar los tiempos de una manera distinta accediendo a los productos y a los servicios que el banco puede ofrecer en cualquier sucursal pero de una manera distinta a través de nuestro home banking a través de nuestros cajeros automáticos a través de nuestra banca telefónica la transformación digital vino para quedarse la pandemia aceleró de manera abismal esa transformación pero si quiero dejar algo y es una opinión muy personal pero lo hablamos siempre con el equipo es que el ADN del banco no va a cambiar nunca el ADN del banco es estar cerca de cada neuquino estar presente en todo el territorio y la transformación digital lo que nos va a hacer es nos va a ayudar a que eso sea más ágil y más eficiente pero la bandera fundacional del BPN que es el rol social y estar cerca de cada neuquina y neuquino eso va a estar siempre presente Guillermo Martín Seisdedos es el gerente comercial y de marketing del banco de la provincia del Neuquén con él conocemos cómo trabaja la institución en tema negocios y servicios crediticios la gerencia la gerencia esta básicamente se encarga de estar continuamente analizando todas las digamos las necesidades de negocios necesidades propiamente dicho tanto de las personas físicas como de las empresas y tiene el banco provincia tiene un rol muy fuerte dentro de la provincia que es el apoyar continuamente los desarrollos de todas las actividades económicas básicamente nosotros tenemos como función tratar de captar esas necesidades ir brindando las soluciones que se van necesitando es un poco el ADN que tiene el banco y que durante estos 60 años cada vez lo ha ido y ha ido demostrando en la solución de los problemas de los problemas que se van suscitando porque siempre el banco interviene ante una coyuntura económica por ejemplo en la actual lo que pasó con la pandemia el banco ha verdaderamente me parece que ha estado más que a la altura de la circunstancia y ha podido dar solución a muchas problemáticas que han tenido más que nada las pymes de Neuquén ¿Cómo se lleva adelante la tarea de atender necesidades crediticias y de asistir el desarrollo de negocios? El banco como ustedes saben es la además de ser el agente financiero de la provincia es el motor que trata de impulsar todas las actividades de la provincia entre ellas está actividades como el turismo que se ha dado se está tratando de dar un fuerte apoyo hoy más la situación crítica que está pasando actividades de todo lo que es servicio comercio industria estamos trabajando ahora por ejemplo en un producto para poder una tarjeta de crédito destinada al agro para toda la actividad productiva de la provincia lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria estamos siempre tratando de apuntalar con herramientas financieras y tecnología todas las actividades económicas de la provincia las actividades más fuertes que tiene hoy digamos a nivel de inversión del banco lo que es inversión financiera estamos con lo que sería actividades de comercio y todo lo que es la parte de servicio el ámbito de aplicación geográfico que tiene el banco hoy por hoy es fuertemente del neuquén y después tenemos en todo lo que es el corredor del alto valle sucursales en cipoleti en general roca en villa regina en chuele y llegamos a las grutas y ahora estamos con un plan de implementación de todo lo que es el servicio que se llama no es un nuevo servicio nosotros salimos y estamos reconvirtiendo ese servicio de se llaman bocas extra bancarias que se sería BPN pagos con lo cual vamos a tener un alcance más grande a toda la sociedad y el ámbito de aplicación del banco ya que son pequeñas unidades comerciales que van a funcionar a través de comercios como vos vas a poder poner un BPN pago en un almacén en un mercado en un pueblo alejado de alguna de las sucursales del banco y vas a poder operar como si operaras prácticamente en una sucursal extrayendo dinero tomando un préstamo pagando una factura de servicio eso nosotros lo estamos ahora ya estamos planificando como el segundo plan de expansión que queremos hacer con el banco y Río Negro va a ser una plaza importante para desarrollar 60 años del banco de la provincia del Neuquén toda una historia de trabajo y crecimiento presentamos nuestro logro más importante si la chequera premium black una chequera para ganar millones de pesos en premios en los 4 sorteos más importantes del año o en los 15 sorteos anticipados además puedes ganar uno de los 80KM y lo más importante de todo este año vos te vas a convertir en una persona premium o él o ella o un equipo premium acércate acércate ya mismo a tu agencia amiga con un mismo billete participas por más de 611 millones de pesos en premios decime si eso no es ser premium chequera premium black de lotería de Río Negro y lotería la neuquina nuestra lotería Alejandro Vicentín es el actual presidente del banco de la provincia del Neuquén con él conocemos la política que viene llevando adelante la institución en función de la sustentabilidad y proyección del banco hoy más que nunca el banco viene cumpliendo con su función de ser el agente financiero de toda la provincia de Neuquén con su rol solidario con los neuquinos principalmente y a través de distintas acciones principalmente este año de pandemia el banco ha dispuesto un montón de líneas en beneficios tanto de las empresas como de las personas las personas directamente relacionadas con nuestras tarjetas de crédito y en cuanto a empresas en distintas líneas con tasas totalmente subsidiadas para hacer frente a la emergencia económica que nos ha ocasionado la pandemia hemos colocado cerca de 8 mil millones de pesos en préstamos a empresas y hemos alcanzado a alrededor de 1.800 empresas beneficiadas por estas líneas esto ha sido la verdad un gran esfuerzo por parte del banco en este rol de agente financiero para poder dar solución a los requerimientos que nos hacían las empresas principalmente relacionadas a todo lo que es capital de trabajo sueldos que tiene su impacto obviamente directo en los números de la provincia en general después con el tema de la política de expansión de cajeros automáticos que venimos cumpliendo hace varios años hemos podido dar solución al requerimiento de disponer en épocas de aislamiento obligatorio de un cajero cerca de los barrios cerca de las de los domicilios de nuestros clientes para que puedan trasladarse lo menos posible y poder solucionar todos los requerimientos financieros que tienen esas personas principalmente de disponer el dinero para hacer las compras diarias después hemos encarado un proceso durante este año que ya lo veníamos haciendo hace varios años de la educación financiera creo que por ahí está el objetivo principal de hoy en día del banco provincia encarar más que nunca la educación financiera porque hoy hemos migrado toda la atención presencial que teníamos antes de la pandemia en nuestras sucursales hacia medios electrónicos como cajeros como home banking entonces más que nunca la educación financiera de cómo usar esos medios es muy importante y por eso hemos volcado todo el esfuerzo de nuestros empleados y de nuestros recursos a ampliar la educación y a llegar a más clientes en cuanto a enseñarle cómo se manejan estas herramientas la verdad que ha sido un esfuerzo muy importante de poner toda la estructura del banco a disposición de nuestros clientes y cuando digo estructura hablo de los empleados hablo de los de los fondos de las políticas todo enfocado a tratar de llevar las consecuencias de la pandemia de la mejor manera posible y dar solución a los requerimientos de nuestros clientes siempre poniendo al cliente en el centro de la escena 60 años de experiencia hacen más sustentable el accionar de la institución la verdad que hemos logrado la sustentabilidad hace muchos años del banco obviamente si cuesta más cuando uno tiene un rol social donde tiene que ir a poner un cajero que nosotros llamamos solidario en aquella localidad lejana que sabemos que en cuanto a la rentabilidad de ese cajero va a ser negativa sin embargo nosotros como tenemos esa función esa función solidaria del banco lo tenemos que hacer y tenemos que lograr la rentabilidad por otros medios la verdad que lo hemos logrado hemos sido eficientes en el uso de los recursos con lo cual estamos muy contentos de los resultados que está teniendo vicentín también se refiere al trabajo del personal del banco pilar de su funcionamiento estos 60 años a mí me gusta hablarlo en cuanto a las personas a las personas que fueron parte de estos jóvenes 60 años del banco que con su esfuerzo su pertenencia su solidaridad cuando nosotros decimos se ponen la camiseta han logrado generar las bases del banco que hoy conocemos y antes todo era muy manual todo el trabajo era muy manual se ponía mucho esfuerzo y muchas horas en el trabajo se venía a trabajar de noche y gracias al esfuerzo de esas personas hemos logrado y hemos sentado las bases para el banco que hoy conocemos y que nos da y tenemos que estar contentos que nos da las bases para poder seguir creciendo y llevar al banco a otro nivel a un nivel más digital del banco así que estamos muy contentos y agradecemos y yo particularmente agradezco el trabajo de todos los empleados que fueron parte de este querido banco 1960 nacimos ese año para ser el banco de los neuquinos envejecimos no nos renovamos crecimos nos expandimos en toda la provincia abriendo cada día las puertas de 64 casas de atención y 218 cajeros automáticos inauguramos el primer edificio sustentable de la Patagonia y empezamos a utilizar energías renovables en nuestras nuevas instalaciones nos vinculamos con diferentes comunidades ayudándolas en serio aprendiendo de ellas y nos transformamos en un gran equipo que se adapta que construye nuevos canales de atención y que diseña productos que resuelven necesidades reales 2020 hoy seguimos escribiendo esta historia que es la de todos los neuquinos orgullosos de estos primeros 60 años de VPN 60 años de crecimiento 60 años cerca tuyo muy bien y esto ha sido todo por hoy 60 años de esta institución crediticia de todos los neuquinos como es el banco de la provincia del Neuquén nos reencontramos la próxima semana cuídense muchísimas gracias 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 por ver el video.